¡Tarma! 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 ¿No es como una, Javier? ¡Habier! 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 ¡Tarma! ¡Habier! Pero magiging delikado para sa'yo at magiging anak natin... ...kaya ko humingi ng tulong kay Nardan na makausap ka... ...puso lang kitang balaan na huwag ka na lumapit sa mga pulis... ...sa oras na makaramdam sila na naggugulo mo sila... ...magiging delikado ang buhay mo... ...ka magalala. Pero... nos vamos a ver. No, 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 no. Así que ahora, necesito que ir a la Nueva Esperanza para que los hijos de nosotros. Quiero que quiera ser lindos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sorry. Sorry. ¡Mami! Sorry. Ayuban ka talaga Robles. Pag ikipakala meron mo magdadala sa'yo sa hukey. No, 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 no. Tienes muchos de ellos. Están te preocupes de lo que dijiste. ¿Dónde está? Sí. ¿Dónde lo que dijiste? Pueden ser extra. ¿Por qué te hagas a mí? ¿Qué es? ¡Aray! Tienes la mano. Pero gracias, Brian. ¿Qué es para todo? Damos que Weas´m de este problema. ¿Verdad? Tidak, siempre que nos puso. Trabaho rin yung policía. No. Yo acabo de acabar con nosotros. Después de Jascainski, ¿verdad? No lo que me lo alam. ¿Verdad lo que el tiempo de las horas de hoy? No, 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 no. No, 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 no. Hello, Regina. Brian, nabalitaan mo na ba ang nangyari kay Javier? Oo, andun ako kanina. Buti na nga lang dumating ako, kundi pati si Sally napatay. Bakit di mo ko in-update? What happened? Paano mo siya nahanap? Brian! Sorry, sorry. Focus ka naman. Ito na. Sino yun? Are you with someone right now? Si Narda. Narda ko studio. Isa sa mga EMTs natin. Hi, ma'am. Bakit magkasama kayo? Nauna siya sa akin doon eh. Nakipagkita si Sally kay Javier kasama siya. Kaya sila nasundan ang mga guns. Oh, God! Is she okay? Ay, ma'am. Ayos lang naman ho ako. Buti nga po dumating pa yung magaling na polis eh. Kung hindi, napahamok na po kami. That's good to hear. Sige na, Brian. Magmaneho ka na muna. Saka na tayo mag-usap. Sige, sige. Ah, magbabay ka ka na, Regina. Bye, ma'am. Kaming dalawa ni Brian ang partners sa pag-solve ng kasong to. Bakit si Narda ang kasama niya? Narda! Narda! Gracias por ver el video.